Como un tizón encendido ardiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo y no la puedo rentar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra Por esa rama de viento veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo girones de soledad Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero te fui tallando mis sueños A golpe de golpe de griega y fuego a fuerza de tanto amar Y en el telero de un complero te dibuja verso a verso para no perderte más Y en el telero de un complero te dibuja verso a verso para besarte al cantar Aquella luna perdida como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo, que en una samba se va Y en el temblor del lucero como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero como siguiendo tu vuelo mi amor Mi amor te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprendo como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demora que aquí con la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás Donde encontrarás con el pan al sol La mesa tendida La mesa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprende como están de ausente Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo No demora que aquí con la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Nada tengo de ti Y lo tengo a todos, aunque tú no lo sepas, eres tan mía, eres mía hace tiempo, cuando el otoño no asomaba las puertas de mis jardines. Te veía pasar como una estrella, hecha toda de luz, pero tan lejos, y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón ya tiene dueño. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Culpable soy de haber llegado tarde. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque la niegas también sufres, la rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu voz están de llanto, pregúntanme por qué cargarte tanto. ¿Qué sabrán del amor los que te tienen? Amor fue mi callar por tanto tiempo. Amor fue mi sufrir siempre en silencio, y es aún hoy el morir cuando te pienso. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada, nada tengo de ti, nada. Me invitaron a salir, y les dije que no, a un puñado de amigos. Pues quiero darme el placer, de quedarme mujer, esta noche contigo. Mis amigos pensarán, que ha cambiado que está, ya no sale como antes. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante. ¡Cuántas fallas lindas! ¡Cuántos amigos! Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. No es que me quiera apartar de las barras de ayer, si en mi sangre las llevo. Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos. Quiero hacerle comprender, que usted tiene un lugar ganadito por gauchas. Por esa forma de amar, de incansable esperar, yo le brindo mi samba. ¡Cuántas farras lindas! ¡Cuántas farras lindas! ¡Cuántas farras lindas! ¡Cuántos amigos! ¡Cuántos años no olvidarán! ¡Cuántos amigos! Venga, con la pollera Y hasta las tensas largas te vi pasar Y ahí nomás a mis ay, no en el guardapatio lo hice rayar Y ahí nomás a mis ay, no en el guardapatio lo hice rayar Desmonté del caballo, me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Cómo olvidarte, cerrillos, si por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana, con alma y vida te calmaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio de los puetes y serpentinas del carnaval Entre medio de los puetes y serpentinas del carnaval Miércoles de ceniza, enharinado nos vio pasar Y en Anca de Misay, no luego a mi rancho fuimos a dar Y en Anca de Misay, no luego a mi rancho fuimos a dar Cómo olvidarte, cerrillos, si por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana, con alma y vida te calmaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra He colgado la estrella de mi canto En el vértice más sonoro de tu boca Tus ojos, tus ojos, arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias Comiéndome un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte Para ir a buscarte Solte las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón Salva Salva Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Tus ojos, arañan un pedazo de la noche Tus ojos, arañan un pedazo de la noche La noche, yo estoy en la cruz de las vigilias, poniéndome un pedazo de tu sombra, para ir a buscarte, para ir a buscarte. Solte las amarras de mi esperanza, y el potro de mi corazón, salvaje, al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. ¡Gracias por ver el video! ¡Adentro! Me sorprendió la luz de tu alborada Y me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Y me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando tu gloriosa juventud ¡Adentro! Yo te sentí crecer entre mis brazos Y ser la cicatriz de mis heridas Yo te enseñé a llorar con mis tristezas Enséñame a reír con tu alegría Con el robo poema de tus labios Y en un tono menor de mi guitarra Hagamos la canción que nos reclama Los que amándose están en cuerpo y alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud Ahogando mis tinieblas en tu luz Angélica, cuando te nombro Me vuelve a la memoria Un valle, válida luna en la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Un valle, válida luna en la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Si un águila fue tu cariño Paloma, mi pobre alma Temblando Mi corazón en tu gaja sangró Y no le tuviste lágrima Y no le tuviste lágrima Temblando Mi corazón en tu gaja sangró Y no le tuviste lágrima No olvidaré cuando en tu córdoba te vi Y tu clavel bajo los árboles robé Mi brazo Fueron tu nido, tu pelo, la luz De la luna entre los álamos Mi brazo Fueron tu nido, tu pelo, la luz De la luna entre los álamos 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 Y tu talabón Regresa Te vuelven los ojos manso, recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago, recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. La sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha no es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tu lágrima. No es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tu lágrima, no olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clave bajo los árboles robé. Mi brazo, muero tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo, muero tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo, muero tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo, muero tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo, muero tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo, muero tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Quisiera volver a verte Mirarme en tus ojos Quisiera volver a verte Quisiera volver a verte Mirando morir la luz Como es larga y triste la océ Mirando morir la luz Como es larga y triste la océ Bocada de luz En mi guitarra noche Sin miedo voy tu cintura En sentida por la cintura Sin miedo voy tu cintura En sentida por la cintura Tantas cosas nos recuerdan el pasado Que es imposible olvidar lo que se quiere En cada latir el corazón te nombra Y poco a poco sin tu amor se muere Será tan solo mi esperanza El hálito de luz que me debida Y esperaré del cielo alguna gracia Que deje en mi la paz de aquel que olvida Adorada compañera mía Divina magia del eterno amor Renace en esta samba el recuerdo del ayer Y esta soledad Y esta soledad que no puedo comprender Toda la alegría De saberte mía Nunca más se detiene Toda la alegría De saberte mía Nunca más se detiene La gloria de tu amor Para siempre ya se fue Por ese camino Donde no ha de volver No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar tu piel No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar tu piel En la soledad de mi pobre alma Cantaré Para recordarte Y andaré Sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón Te veo en el paisaje Donde con Dios Donde con Dios estás Y al altar del cielo Le pido sin cesar Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar Lleve a mi destino Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu encanto Alumbra mi pesar Si florece el llanto Mi alma Cantaré Cantaré Para recordarte Y andaré Sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón Monte de soledad Nos vamos Nos vamos bebiendo el día Y un andar por la tierra salove De lágrimas perdidas Y un andar por la tierra salove De lágrimas perdidas Ya no puedo decir Que el viento es pan de horizonte Ni acercar la mañana a mi boca Labio carne de cobre Ni acercar la mañana a mi boca Labio carne de cobre Voy tentando una clara Sobre el vacío del sol Y esta zamba que canta y me nombra Me llora entre las manos Y esta zamba que canta y me nombra Tiene un grito en el final Carne de mi canción Palabras que van naciendo Voy al ser de mi tierra aceituna Silbando como el viento Voy al ser de mi tierra aceituna Silbando como el viento Luz de un amanecer Florecer quiere mi boca Mi piel suena en un parche reseco Canta sobre las hojas Mi piel suena en un parche reseco Canta sobre las hojas Voy tentando una clara Sobre el vacío del sol Y esta zamba que canta y me nombra Me llora entre las manos Y esta zamba que canta y me nombra Tiene un grito en el final Adentro Sol, mar, guitarra de medianoche Yo y tú Hermana de mi esperanza Hoy, hoy, por algo soy caminante Canto de un tiempo de madrugada Canto de un tiempo de madrugada Andar en un tiempo de madrugada Andar en la huella Siguiendo una estrella Que aunque esté muy alta Yo sé que un día la hay que alcanzar Y aunque esté muy alta Yo sé que un día la hay que alcanzar Adentro Los, 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 ya va floreciendo el día Vendrán 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 Bañado Bañado Y llanto De luna Morir, morir no se muere nunca Vivir, esa es la ley del hombre Vivir, esa es la ley del hombre Andar en la huella, siguiendo una estrella Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar Espesura de los montes, canto del ave salvaje Mensaje de amor y tiempo, en el árbol y el plumaje Humor del silencio herido, por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito, que va volviendo a las casas Noche llena de misterio, callada sabes que vuelan Remontando a la distancia, sus sueños en chotiniebla Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia, de las cosas que ha perdido Monte quemado que espera una bendición de Dios Árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado Andando no más distancia, algo de monte quemado Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra Amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas Noche llena de misterio, callada sabes que vuelan Remontando a la distancia, sus sueños en chotiniebla Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia, de las cosas que ha perdido Que tiene la chacarera, que tiene que hace alegrar A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean Y los sordos se babean cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción Es alma de una región que evoca la raza mía Ella es rara melodía, nacida del corazón Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó Un paisano la cantó con versos improvisados Salabina reclamado diciendo que ella nació Ella nació como yo en los pagos del mistol Donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala Donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor Chacarera, chacarera, melodía montará Sos arrullo de torcabra, mido de tigre y puma Sos más creolla que ninguna Y aquí te quiero cantar Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro pero aquel día bloqueé Es que es que eso es lo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que el Crespi Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mis Santiago queridos añoro tu quebrachas Mañana cuando yo muera si alguien se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí Y que venga la segunda Adentro En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos Rancho padre madre hermano con tanta facilidad Santiago no ha de ser el que obra de esa manera Despreciar a la chacarera por otra danza importada Eso es verdad mancillada a nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Así no lo sí soñé pues que despierto lloraba Hoy la ontananza miraba el rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisa no le voy a pedir antes que llegue el momento Miren ven en campo abierto pero allá donde nací